Muy bien, he encontrado unos escritos en esta partecita de aquí, ahí, chiquito, ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo, y la ubicación en donde estamos es realmente Latinoamérica, así que ahora necesito un mapa de toda Latinoamérica. ¡A la madre de las aduanas! Maldita sea, aduanas nos tiene, nos tiene. Ok, escapemos aquí. A ver, tenemos que hacerlo como los mexicanos o algo así saltando el muro, ¿entendido? Tenemos que aprender de ellos, ¿no? ¡Ups! ¡Ups! Muy bien, estoy, estoy, estoy... ¡Au! Ahora se estarán preguntando... ¡Au! ¡Au! Bueno, se murió, se murió solo. Ahora se estarán preguntando por qué... ¡Au! Muy bien. Sabía que me iba a hacer efecto, pero no sabía que me iba a hacer tanto efecto. Estuve jugando celeste. ¿Qué tal, bro? Estoy jugando celeste. Y bueno, solo digamos que ahora quiero presionar B en todo. Así que... ¡Au! Bueno, se murió. No es broma, literalmente. Estoy, estoy queriendo presionar B en todo. Y ahorita me estoy escalando con el RB presionado. ¿Qué tal, bro? ¡Ups! Ya está. Quiero hacer un dash. Espero realmente obtener un dash. Porque si no, mi vida ya no va a tener mucho sentido, que digamos. Quería ver el mapa, ¿por qué? Ya, era para arriba. Ok, ya era para la izquierda. ¡Hijo de...! ¡Gracias! 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 ¡Eso no me pudo haber dado! ¡Seamos sinceros! ¡Ah! ¡Mira! Podría dar un doble salto, aún sin estar en el otro. ¡Salto, salto, salto! ¡Au! ¡Au! Bueno, lo segundo descubrí y ya... ¿Ven esos? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 células de energía. Bueno, 10 células de vida. ¿Células, células, eh? ¿Para cuándo sell, no? ¿Para cuándo sell? ¿Para cuándo sell? Eh... Están bien. Están bien. Esto... Estoy explorando más... Literalmente todo. Estoy explorando todo. Ya está. Estoy explorando todo. Como pueden ver por aquí... Aún no puedo llegar a ciertos lugares. Este de aquí iba a ser medianamente imposible. Ok, tú. Este me olvidó... Se me olvidó de recoger este. Pero no lo tengo mucho en cuenta. Aquí... Hay otra zona. Esta parte está tapada. Aquí hay otra zona más oscura. ¿Lo ven? Hay como bastante. Y realmente es... Es un nivel entero esta parte. No es broma, es un nivel entero. Ups. 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 Guara. Guarda. Guara. Te voy a decir Guara, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por revivir. Te agradezco mucho. Ahí está. Suep. Suep. Huep. Ven, inténtalo. Guara. ¿Qué? Es cierto eso. Y... Ya está. Ok, aquí nos habíamos quedado justo aquí, ¿cierto? Sí, aquí estábamos. Creo que había muerto o había guardado. No entiendo muy bien. ahí está el Mendadonas y ahí está el caminito. Sí, 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 mientras Skull está nombrado, pero el meca de poder verlo si aflojamos esa piedra, esa piedra en específico. Estaba comprobando solamente eso, eh. Ups. Ups. Solo tengo una oportunidad. Venga. Dilo que te enseñó Kratos, amigo mío, en God of War 3. Yo tenía esa mecánica ahí. No entiendo por qué. ¡Au! ¡Au! Venga, aparece. ¡Aparece! ¡Aparendendus! No, creo que era Aparacentus. ¿Aparagentus? Sí, Aparagentus, 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 eh. Me estaba olvidando los hechizos de Harry Pajotes. ¡Aparece! ¡Adiós! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Ya te entendí, ya te entendí. No puedo, no, no puedo saltar la escena. Ah, sí. Lo del otro, lo de Celeste. Es que me cago en todo, eh. Ya está. Estoy intentando completarlo al 100% porque me juego. Bueno, más que me es porque me gusta. Me gustaría completarlo al 100%, ¿no? Ahora bien, Celeste es uno de esos juegos en los cuales... Primero, no hay mucho... A ver. Lo que quería que hiciera creo que era esto, ¿no? Ok, ya está. Le decimos, allí están otros inmigrantes y se está yendo. Ok. Mira un mexicano. Mira un uruguayo. Pero claro, como los uruguayos no existen... No voy a encontrar a nadie. ¿Vieron? Mi IQ de 8000. Supongo... Algo me dice que... ¿Qué demonios? ¡Ah, mira! O tuviste la pluma de curo. Para usar este artículo pulsa A y luego pulsa RT. Para la pluma de curo... Ok. Eso significa que... Tu, tu... Tururururú. Tururururú. La niebla del bosque nublado confundía las mentes de las criaturas. Háblame más. Todo el que se perdió aquí y no volvía a aparecer. Tranquilo. Hay un lugar en el que siempre aparezco. Quiero... No vuelvo ahí. Bosques nublados. ¿Es bosques nublados o bosque nublado? ¡Ostras! Ah, eso me dolió hasta a mí. ¿Qué onda? ¿Por qué? Ah, mira. Abajo también hay. ¿O es muerte segura? No, a ver. Primero vamos a ir hacia donde nos compete. Y ya luego yo veré. Hay una forma de... Miércoles. Lo mejor que guardo aquí. El tema de habilidades... Tengo un punto, como pueden ver. Y de esto ya está hasta aquí. Bien, llama veloz. No sé si es que... Si hacer esto... O empezar por aquí ya, eh. Creo bien con lo de... Alma recarga una célula de vida. Vea, a lo mejor, ¿no? Sí, ya que estamos. ¿Reapareciste? Chinga vida. Chinga vida. ¿No te atrevas? Se atrevió. ¿Reapareces? Claro, es que lo había matado antes de... ¿Anda? Eso fue más fácil de lo que pensé. Fíjate tú. Es que ahora quiero un dash. No sé por qué. Mi cuerpo me pide un dash. Lo peor es que estuve ahí demasiado tiempo, eh. O sea, la cara ve. La cara ve. Dios, la cara ve. Por el amor de... Por el amor de Jesús Cristo. ¿Quién hizo la cara ve? Quiero que... Es que tengo ganas de pegarle. Sé que... Sé que tenía que ser difícil, pero... ¿A tanto? Pulsa Y para escuchar a Saint. El farol ha morjado. Esta niebla misteriosa proviene de su raíz. Si encontramos una forma de encenderlo... Podríamos iluminar el camino de nuevo. Aparezco en llamas de nuevo. Agarro... Saco un balón. ¿Un balón? Yo que sé. Saco gasolina de no sé dónde, ¿no? Me pongo y saco un fósforo. Y digo, ok, yo voy a hacerlo. ¿Te apareció? Dorme, yo ya estoy a... Empedicionado. Ahí está. ¿Dónde trabas? Ven aquí. Eso es, muchacho. ¿Hay algo más arriba? ¿What? Ah, mira, buena... Buena... Buena turla. Digo, buena... Buena mecánica. Ahora los hijos de fruta me dejaron sin nada. Ok, ok. ¿What? No se vale. ¿Saben qué? Me voy. Bueno, no tuve eso. Bueno, ya. Pensé la patra. Aunque el... Aunque el rinoceronte sigue vivo. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, el aplastón ahora en teoría debería tener como... Ah, vamos, por favor. Ni siquiera te estás yendo hacia ningún lado raro. ¿Lo ven? El aplastón está roto ya. Según mis estudios, ¿no? De Harbour. De Hamburger, ¿no? Se quiere a Latinoamérica, pero no sabe inglés. A eso. A ese nivel estamos. Ahí está. Voy a tener que guardar aquí. Sí, sí, sí. Que te entiendo, que te entiendo. Que tenemos que... Bañarnos en gasolina. Y prendernos fuego. Venga. Pero tranquila, que yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo también tenía un amiguito que me decía que quemara cosas. Luego tomé unas pastillas y desapareció. Pero... No sé. Cada día pienso más en eso, ¿no? En plan... Me gustaría que volviese. Pero no sé. Un señor con corbata me dijo que eso era malo. Por algún motivo. No sé. Me dijo, eso es malo. Y yo dije, ¿por qué es malo, güey? Y luego la parte de mi cabeza me dijo, no le digas nada sobre mí. Y yo dije, ¿por qué? Pero es mi amigo. Y yo dije, no, nuestro amigo. Que yo desaparezca. Y yo dije, que desaparezca tú, ¿no? No, esto no puede ser así. Fue entonces cuando me internaron, ¿no? Uf. Ya está. Y desde ese momento soy youtuber desde un centro de tratamiento psicológico. Ok. Mi mente ya va, está en mente. No. No. ¿Qué? ¿De qué? ¿Ya? Ok. Eso acá. Bueno, no. De hecho, medio. Fíjate tú. Medio. No, no. No es un casi medio. Es medio. Ya. Bueno, ven. No te atrevas. Se atrevió. ¿A qué digo? Que no te atrevas. Se atreven todos, ¿eh? Eso no va. Eso no va. ¿Qué? ¿Qué? Se escucharon la canción de Calle 13 esta de Atrévete. No. No hay nada. Simio, muéstrame un lugar mejor. Simio? Simio. Es que ahora el RT me va a confundir, porque en el Rt me va a confundir, porque en el Rt me va a confundir. En el tema de celestes, agarras y subes con eso. Así que estoy malogrado. Es que ya estoy roto ya. Ya estoy. Ven aquí. Ya. Está todo. Venga, 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 venga. Ah, pero... ¿Qué? Ah, Dios mío. Casi. Uh. Pero me dio. Aún así me dio, ¿eh? Aún así me dio. Bueno, vamos a recuperar vidita. Por lo menos, ¿no? Ahí vamos. Qué bien que guardé ahí. Qué bien que guardé ahí. Qué bien que guardé ahí. Es que estoy queriendo escalar. Es que estoy queriendo escalar. Juro que no es a propósito. Pero es que estoy queriendo escalar. Ya. Hueb. Muy bien. ¿De aquí hacia dónde? No. O sí. Bueno, el mapa no va a ayudar. Eso está claro. Oh, Dios mío. Dios mío, dame paciencia. Porque si me das fuerza, le pego al PC. Bueno, no va a suceder, pero... Creo que... Es que la frase realmente es así, ¿no? En plan... Ven aquí. Iba a decir, no los tienes tan grandes, pero realmente los tiene. Sí que los tiene. Muy bien. ¿Qué pasa? Ya. Eso es. Tres de vida. Tres de vida. Tres de vida. Un solo golpe y mueres. Un solo golpecito y mueres, ¿no? En plan este. Estoy jugando en modo ultra hardcore. El mítico ultra hardcore, ¿no? Del Ori. Lo cambié de dificultad porque para mí era muy fácil. Y claro, es que para pasarme un juego fácil, no sé, tengo celeste. Y no llego. No llego. Me encanta siempre que a mitad de la escena te das cuenta. Como un... Ok. Y para momentos como ese se creó el It's the moment on you. He fucked up. Ok, ya tengo dudas. ¡Cara! Ah, esa fosa. Cierto. Mira. Mira, mira, eh. Me han insultado de varias formas en mi vida. Pero como esa, ninguna. Lo juro. ¡No te atrevas a! Muy bien. Me han salido otra, hijo de fruta. Ya está. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Ya está. Y... Siento que me quiere decir algo el juego. ¡Uy! Esto va mal. Esto... Esto va a ir muy mal. ¿Qué demonios? Au. Au. Lo único que hago es quejarme. Así que venga. Me voy a quejar más. Me voy a quejar más. Es que no tengo mi mapita. Es que yo quiero mi mapita. Uno aquí. Uno aquí encontrando todas sus cédulas y todo. Y... Yo juego en plan... Claro que sí. Claro que sí. Bien, bien. Me dio un hipo. Hipo, glos. Saltos. Planeas. Tastas. Y cerrastas. ¿Por qué? ¿Aquí? Ok, ahí sí. ¿Aquí? Au. Dale. Estoy muy de acuerdo ahora. Guardemos. Au. Au. No sé yo si... Espera, entonces... ¿Qué pasó ahí delante? Ah, qué hijos de fruta. Au. Ay, no. Ya empezamos. Ay, no. ¿Saben qué? Es que me traumo cuando... Cuando suceden ese tipo de cosas. Cuando hay pinchos. Yo estoy predispuesto. Lo juro. Porque en celeste hay muchos pinchos. Hay demasiados pinchos. Alguien ahí le gustaron los ex gigimons. Eso es. Ahí estamos. ¡Ven! ¡Ven, ven eso! Sé que tengo que ir así, pero... Repito. Aún tengo traumas. Entendido. Es que lo peor es que en la cara ve... Ya, ya. Esto para contar. Más o menos va a ser tiempo. Lo peor es que en la cara ve... Tienes que hacerlo todo en plan... Perfecto. Y es que son saltos precisos. Precisos. No es tan, tan, tan difícil, pero... Tampoco es un paseo por... Por flores, ¿sabes? Confundido por la tiniebla. Se perdió en el bosque. Oh, no. Aparece un lobo ahí. Oh, no. Oh, no. Oh, no. A ver, rana. ¿Tú me sirves? Me... No tanto. Ninguna de las dos me dio algo bueno. Pero es aquí creo que... Es que aquí creo que mate a una rana, ¿verdad? Aquí... Mate a una rana, ¿verdad? Ok. O sea, ha ido directamente desde el mundo de Rayman. Y eso. Eh, pues... Ya está. Y eso pues, la cara ve... Es difícil. En teoría es difícil. Bueno, en teoría no. En la práctica también es difícil. Ah, yo venga, dale. Es difícil. Muy, muy, muy difícil. Últimamente ya... Por suerte ya solo me faltan unos pocos. No mucho. Unos pocos. Solo... Creo que eso me da un juego para algo más, ¿eh? La antorcha de Hatsu se perdió en este lugar. Si la llevamos al faro, amor... Amortajado podrás mostrarnos el camino. Bien. Creo que se puede. A ver, déjame que lo intente. Déjame que lo intente. ¿Llegó? No. No había nada. Pero eso ¿para qué me serviría exactamente? Porque hay algunas partes sí que a lo mejor no llegaría. A lo mejor sí, pero... ¿Me? Lo único que... Ahora, ahí también lo único limitante es el tema de Lundash para la derecha. No, 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 no. Bueno, creo que fue un novio este, pero... Ese es más o menos Mínica limitante. El dash para la derecha. Que creo que... Es una de estas. O sea, unas cosas. O él es el que lanza o es el que está corriendo. El que está corriendo poco probable. No voy a negarlo. El que está corriendo poco probable. Porque eso es más un tema de... Supongo que es para escalar o algo así. Ahí está. ¡No! ¿Qué he hecho? Espera, espera, espera. Eso no estaba en los planes. Eso no estaba en los planes. Bueno, eso tampoco, pero... Fui para la derecha. Luego me dijo el tema de... Mira esto, piromado de miércoles. Está aquí el fuego. Ese fueguito, ese fueguito que ves ahí. Es ese. Luego vine para la derecha, ¿no? En plan, todo bueno. Ahí. Todo show. Volvió a cambiar. Vamos a reutilizar esto. Volvió a cambiar. Yo estaba yendo ahí. Tranquilito. Sin hacer daño a nadie, ¿no? Con mis violaciones. Violaciones al copyright, tal cual. Bueno, ok, no. Ya. Voy a dejar de intentarlo. Porque creo que aquí no hay nada, ¿eh? Es que me parece. Me da a entender por cómo... A ver, hijo de... Atrévete, atrévete. Eso es. Es que me da a entender por eso. O sea, que no hay muchas cosas por aquí. O a lo mejor cuando rockeo por el fuego, ahí sí. Au. Estaba perdido. Sentado en la esquina. Pensando por qué fui tan kill. Venga, vamos. Son delirios. ¿Está? Venga, atrévete. Paso odio. Venga, sal. Eso es. ¡Hijo de...! Eso es por ser tanto. Eso es por ser más tonto, ¿eh? ¡Ay! No veo por dónde vienen. Me dan por todos lados. Ahora quiero que llueva también. Ahora quiero que llueva también. Au. ¿No? ¿Por qué quieres que llueva? Porque quiero ver gotas, ¿no? Ya está. Ahora sí, señores. Chaito dijo Monchito. Y yo me... Y yo me quito. Gracias. ¿Qué tal? Ninguna cédula de energía hasta ahora. Eso me parece muy grave por su parte del juego. Yo aquí me juego el pellejo, ¿no? El Ori pellejo. El Ori pellejo. Patente aún en... Aún en este, ¿no? Aún en planes. ¿Quién es? Ok. Pero ya había algo. Creo que sí. Ah, pero es que... Este. 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 Ok, voy a derrotar a ese. Hagamos de este un lugar seguro, ¿no? ¿Está? ¿Ahora sí? Bien. Bien. Épale. No, lo que quería era... Esto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Au! Ah, no. Es para arriba. Ok. Ok, ok. Venga, vuelvo a guardar. Vamos a ver que ya fui. Chimpun callao, ¿no? Au. ¿Está? Me encanta que los proyectiles sean lanzados, ¿eh? Supongo que tendría que spamear el Y tanto como pueda, pero... No se ha llegado muerto. Deshonra. Des... Oh, honra. Despoconra. Vue. Venga, ya. Ok. Supongo que quieren que haga... Esto. ¿Esta? Y... Dos segundos más, dos segundos más, dos segundos más, dos segundos más, dos segundos más. Ya está. ¡Wiii! Sé que puedo volar. Yo sé que puedo volar. Eh... No. Esa parte de allá no me da... Uf, eh. ¡Épale, épale! Habilidad nueva, habilidad nueva. Me podrá ver. Ahora podré ver. Tatsu solía echar montañas hasta la cima del paso del pesar. Cuando la antorcha de su hermano se apagó, ella cayó en la niebla, donde perdió su camino. Ok, lanzaba montañas, eh. Ella está más mamadísima que el otro. ¡Aaah! Ahora soy Aby. Aprendí a usar trepar. Para usar esta habilidad, manté pulsado RT. Cuando encuentres, encontré una pared y apansé por la superficie, ¿no? ¡Wiii! Ahora soy un animalito del bosque. Te odio. Claro que sí. Sabía que eso iba a pasar. Lo peor es que sabía que iba a pasar. Lo peor es cuando sabes lo que va a pasar, pero es un tema de... Ok, ¿lo hago o no lo hago? Pero si lo hago... Si lo hago, está mal. Si no lo hago, mal también. No te atrevas, no te atrevas. Eso debería derrotarlos. Eso debería de derrotarlos, pero no. Ok, mi bola de demolición. Tú y yo nos... Bueno, no nos fuimos porque yo... Esto es plataforma... Dos... Ocho mil por ciento, ¿eh? Lo sabía, lo sabía. Quemó. Bueno. Tranquilo, así. Luego así, ¿no? Así. Y ya está. No, 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 no. Cae. ¿Estás bien? Eso lo tomaré como un sí. Y eso para mí es un no. ¿Esto? No te atrevas. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, no, tal cual. Eso es suicidio. Llego a un punto siempre... Sí, siempre en un plataformero, llego a un punto en el cual dices, hasta aquí llegamos, señor. Muy bien. Bueno. Ahora tengo el cadáver del mono. No sé de eso de qué me sirva, pero bueno. De algo me servirá. A lo mejor para... Ah, mira. ¡Hijo de...! Yo ahí halagándolo. Ya está, ya está estúpida es ahí. Eso es. Ya. Ves a volver. Eso es imposible de hacer. Muy bien, eso empieza rápido si no te mueres. Aquí. Aquí. No te atrevas a desaparecer. No te atrevas a desaparecer. Aquí. Aquí. Oh, no. Es Michael Jackson. Oh, no. Es Michael Jackson. Ja, ja, ja. Realmente ¿Sigue siendo buena hoy en día? Es una muy buena pregunta ¿A que sí? ¿A que sí? Es una muy buena pregunta Considerando los años que ha pasado El primer video creo que es de dos mil ¿Catorce? No sabía Espera, ese es donde estaba Venga, volvamos Venga, volvamos Ven aquí, ranita, ranuta, ranuta ¿Qué te crees? ¿Un personaje de Ratchet & Clank? No ¿Esto es Microsoft? Oh, no Es cierto, es Microsoft Es cierto, es Microsoft Me huele ¿A qué? Voy a guardar acá Claro, pero El primer salto Dale, te la doy Como vuelvo Como, 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 como vuelvo Porque esto dale, está bien Pero Hijo de No, no, no ¿Qué demonios? ¿El mando? El mando hizo cosas raras ahí O son los frames que se están perdiendo O yo ya no tengo sentido ¿Lo ven? ¿Pero qué? Sé que Sé que salto Luego de lo otro Sé que salto, pero No es para tantos A menos de que haga algo En plan así Pues no Pues no Claro, si salto Muerto Si no salto Muerto Es el problema también Si salto Ya está No sé No, no, no No se me ocurre nada Con las mecánicas que me han dado No se me ocurre nada Porque hasta ahí estaba bien Pero de esta no No lo logro ver, eh Porque si salto Muerto Ya que no puedo volver a A eso Si voy hacia abajo Muerto Au Au Es que nada Si salto Muerto Si no salto Muerto Entonces ¿Qué hago? Porque están los dos ahí De que se vienen Antes Se me ocurrió esto Ay Dios mío A ver A ver Está bien Está mal Está Hijos de Ok Supongo que Debo Debe de tener algún sentido No sé No, no, no No voy a No, no, no No voy a No voy a buscar el sentido No voy a negar Que eso realmente Me Ya estaba muerto Realmente me fue un poquito Creo que esa era Oculta Porque es que ya no sé Cuáles podrían ser Ocultas y cuáles no Muy bien A centro Gracias Ori, gracias Muchas gracias Ori Por tu participación En los Juegos No Olímpicos 24 Mejín 83 Muy bien Ori Muy bien Tu Recuerdo No estará vivo con nosotros Pero Tu piel Si Eso es Tal cual No En plan este Au Au Ok Sobreviví Hijos de Más atento Más atento Solo es eso Es estar más atento Y ya está Solo eso Es estar más atento Ok Esa Esa cosa de Indie Pablo Ya está Oh Maldita sea Venga Llega 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 Muy bien Llegaste Un poquito Muerto Pero llegaste No sabía que eso Se podía hacer Eso es Ya está Aquí Normal Sentado De pana Tranquilos No soy pana Fresco Por algún motivo Eso es malo Es raro En plan Tu racismo Me confunde Señor Señor Smith Señor Smith Ya está Allí Caigo Como una Plumita Hasta aquí Como la Pluma Que soy 38 minutos Fíjate Adisa Chao Chau